Sí, señores, muy buena nota la de Ricardo y hoy le vamos a estar analizando. Ahora podemos mostrar seguramente el segundo. Plata un esfuerzo de su producción impresionante. El pollo de utilería quedó de un capítulo del infiel. Y la ruta reducida, ¿eh? Un capítulo del infiel de San Luis Aculio. La guarnición repite. ¿Se acuerdan de una escena inolvidable? Bueno, aparecí a este pollo. La guarnición repite, pero estaba muy rica. La verdad que no escatimamos recursos a la hora del... Para nada. Bueno, ¿quieren hablar del tema de Ricardo y hoy? A ver, atención. Vos lo bancás a Yorio. La doctora Mengolino lo bancá a Yorio y el doctor Martíaz Castellanos lo bancá a Yorio. Es increíble cómo uno puede estar tan radicalmente en la vereda de enfrente en temas filosóficos, políticos, aunque humanos, y sin embargo bancarlo. Pero como personaje es un personaje muy querible por lo auténtico. Pero por ejemplo cuando dice que los judíos tienen que no canten el himno, sino que canten la canción patria de los judíos. Yo cómo me gustaría ser el sobrinito y que me abra así y me tire la sopa caliente. A ver, hay un poco de violencia también en media, extrema de violencia. Yo básicamente no le creo. Y le parece que está bien eso. A ver, la violencia creo que más que nada es verbal. Y me parece que también marca lo interesante de los artistas, ¿no? Que a veces puede ser un gran artista, como en el caso de Yorio, y decir barrabasadas. No va siempre la mano a ser una gran persona. Pero la idea de ser xenófobo y aparentemente antisemita, y todo indicaría que sería como un decálogo de lo que definiría un fascista, por más que sea un gran artista, justifica... ¿Vos decís que es un personaje? ¿Qué mentira? Yo creo que es un personaje. Ah, un personaje. Yo creo que es un tipo... No sé si creer. No importa, ¿cierto? No creo que es xenófobo, digamos. Es un tipo limitado en esas cuestiones, que tiene muchos prejuicios, pero no creo que sea un tipo xenófobo, un fascista militante ni nada por el estilo. Que los judíos no puedan cantar el himno, dice eso, que dice Che que lo canta el himno. Es una barbaridad. Bueno, por eso, yo creo que tiene declaraciones incorrectas, intolerantes, que uno no solo no banca, sino que repudia, pero que dentro de esa incorrección, o más que incorrección, seguramente intolerancia, ha tenido posturas nobles. Y no está mal que uno destaque y se acuerde de esas posturas nobles que tuvo, que además sostuvo con acciones. Porque él fue el primero que se acercó a la causa indígena, de los primeros que se acercaron a las madres. Y me parece que dentro de su locura y su incoherencia, porque además me parece que Dorio está loco, y hay que decir que está loco, ha tenido posiciones nobles. Entonces, por eso es que uno no sabe si bancarlo o si no bancarlo, y estás como en esa dicotomía. No terminar de entender al personaje en su competencia. No hay que hacer un esfuerzo por entenderlo o por bancarlo. Vos lo bancás o no lo bancás. Lo bancás o no lo bancás. No hay que hacer un esfuerzo por bancar al Ricardo Diolio. Bueno, pero uno sostiene la posibilidad. No, yo lo banco porque lo quiero, porque me parece que es un tipo auténtico que dice lo que piense, y yo banco el derecho del tipo a decir las cosas que tiene por decir, incluso aunque yo no esté de acuerdo. Aún la sí. Por eso solo, nada más. Te aplaudimos, te aplaudimos. ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Pero vos brindamos con alguien. Te quiero, te quiero. Podemos admirar, es impoluta, tiene un pensamiento coherente. Hay veces que vos coincidís o no con un artista, con un creativo, con lo que sea, con una persona que vos admirás. Hay cosas que dice Diolio, en su forma de ser, que son muy chocantes, que hay otras que son muy ciertas. Por mucho menos, por mucho menos, al diputado Almedo, por muchísimo menos. Por eso digo... Pero yo soy idiota. Pero yo digo que un artista es un diputado. No, tenemos una mirada complaciente, tenemos una mirada complaciente con el personaje, ok, aceptémoslo, y ya. Pero dejémonos de hinchar, porque por mucho menos a cualquier otro tipo no estaríamos defenestrados. Mentira. Y ya todo el mundo sube y por toda la decisión. Charlie García tuvo palabras xenófobas un montón de veces y todo el mundo igual dice, es un genio, es un genio, es una delicia, es un patista. Fernando Peña, Fernando Peña. Fernando Peña, otro caso. Pero también son posturas, son posturas, no creo que sean ideas que defienden a rajatabla. ¿Cómo están comiendo? Está rica la comida. ¿Cómo está el pollo? Lo teníamos el pollo, este lo usamos de Mazorín, ¿se acuerdan de Mazorín? Pero querías pechugas. Mazorín es el secretario de Comercio de Guillermo Mazorín. Era Guillermo Malo, secretario de Comercio en la época de Alfonsín. Te digo que Julita es de buen comer, ¿eh? Sí, Julita vino a comer, me parece. Viene a los gritos de la pechuga. Vamos a preguntar otra de las figuras que se incorporó a este programa el año pasado, pero realmente este año explotó. Estamos hablando de Tito Sueldo. Cuando vino acá era conductor de un programa en el canal 4 de La Matanza. Hoy dejó el canal un poco, ya está un poco agrandado, cambió el lugar del auto, cambió el lugar donde vive. ¿Está agrandado? El típico ascenso rápido en el mundo de la televisión. Tito, te escuchamos. Me compré un teléfono inalámbrico, chico. Lo único que quiero decir, Daniel, que quiero brindar por este día, por este año, pero se lo quiero dedicar a todas las chicas que están viendo este programa y en especial a la voz. ¿Tenés un poema, algo, un regalo para hacerte? En especial a vos. ¿Para mí? Ay, me cortaste la petita. Bueno, para Carla y para Julia. No, 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 o para mí o para Julia. Sí, pero ya, ya, después de un par de copetines... Te gusta la pantugosa. No importa. Por él es lindo que vienen los pastores, vamos, vamos. La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró tu piel. Pero eso sabe. ¿Qué te parece si vamos por Panamericana a tomar un café? ¡Pero! 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 Venimos, venimos mal. ¿Para Americana a tomar un café? Para Americana es un café. Para Americana se va a otra cosa, señor. Es que justamente piel rima con hotel. Un café. Un café. No, no es un café. Vamos, vamos a ver. Llego el momento un poco de la... Ya vamos a ir al desmayo de Rocío Guirado Díaz con la tomografía computada televisada en vivo. Qué chica, ¿eh? Qué chica, ¿eh? La gente quería hablar de este tema justamente hasta ahora. ¡Pero antes! El país que quiere hablar de eso. El país. La evaluación de fin de año del doctor Castañón. Me agarrás con la pechuga seca en el mundo. ¿Querés pensarlo? Vamos al té. Vamos al té. Rocío Guirado Díaz y la pornografía computada.